Música 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 Ven, 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 ven contigo, 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 ven, ven, ven a bailar Ayosaré te espero a la mañana, nos tengo yo, pero te vas a cantar Ayosaré te espero a la mañana, nos tengo yo, pero te vas a cantar Ayosaré te espero a la mañana, nos tengo yo, pero te vas a cantar Ayosaré te espero a la mañana, nos tengo yo, pero te vas a cantar